¡Suscríbete al canal! ¡Ya! ¡18! Estamos cerquita de los 20 ¿Eh? ¿Alguien se quiere hacer miembro? Que calle ahora, que hable ahora, que hable para siempre Para llegar a los 20, sería muy bonito En fin, que muchísimas gracias Vas a darle caña, ¿vale? Que me habéis estado comentando cositas en los comentarios De ciertas cosas De cosas que debería ser, de que los pantanos se aprovechan Mucho más con bloqueos, que utiliza barracas En el siguiente nivel, en fin, un poquito de todo, ¿vale? Y me habéis dicho que ahora viene Lo bueno, que ahora sí que viene lo complicado Porque creo que en cada fase Hay como un héroe nuevo, ¿no? Que nos va complicando las cosas En esta fase está Valeria Brisa Veloz O Viento Veloz Y la verdad que fue un... Fue jodida esta fase, realmente Y los desafíos no me los puedo pasar O no me los he podido pasar O al menos no pude pasármelo Perdimos en la última fase de la oleada 5, creo En fin, también creo que no debía utilizar a Asra Debería utilizar algo que genere más bloqueo Como... como Mortemis Mortemis con los árboles debe estar muy, muy OP Así que voy a jugarlo Nivel 10, nivel 10 Hombre, también Yigu O algún mago A ver, Mortemis es un mago Y Olog también Olog lo tengo a level 7, tío Aunque Olog le da velocidad a las torres Mmm... Así que la magia de Olog, tío Lo de hacer retroceder Ahí va Le da restaurar Un momento Voy a darle esto Esto no está mal Ay, pero seleccionalo, bobo Vale, eh... Campaña Ciudad de Lothagon Los elfos han caído Tal y como esperaba Ahora le toca a Lothagon Aprender quién manda aquí Con la ciudad bajo nuestro mando Podremos destruir las barreras mágicas Que rodean el castillo de Denas Sin embargo, ten cuidado Magnus, azote mágico Mi antiguo aprendiz Protege la ciudad Eh, Magnus Era el mago, ¿no? Del primer juego Creo Enseñale a ese mago de pacotilla El verdadero poder de la magia A ver, torres ¿Nos habían dado alguna torre nueva? Ah, tenemos las brujas Tenemos el bosque de putrefactos También me habéis dicho Que las brujas son las que más poder mágico tienen De todas las torres Y que a nivel máximo Tienen bastante rango y tal O sea, intentaré mejorarlas Igual que los bosques Y creo que cambiaré No sé si cambiar los caballeros oscuros Por orcos ¿Vale? Que bueno, teniendo a Mortemis Igual es un poco irrelevante, ¿no? Aunque los Los orcos también pueden atacar aéreo Lo cual es bueno Voy a probar, ¿vale? Voy a probar con los orcos A ver qué tal va Pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Uf He esperado mucho tiempo Para enfrentarme a ti Un enfrentamiento entre magos Legendarios Vale, a ver Me habéis dicho que había un easter egg ¡Ey! Vale, puede ser eso, ¿no? ¿No falta una? ¿Faltará alguna? ¿Qué? Toma Apaga todas las farolas Vale, no sé si habrá algún easter egg más La puertita Por aquí Vale, esto tiene pinta de teleport, ¿no? Tiene pinta, pero quizá no lo sea No sé qué era magos ¿Esto qué es? Una trifuerza Vale, tenemos varios puntos ¿Cómo defendemos esto? ¿Qué viene por aquí? Capitán y reclutas A los árboles tendré que ponerle orcos, ¿no? Para que renten Vale, creo que así Eh, voy a poner aquí unas brujitas Vale Probemos así Igual no es la mejor defensa del mundo Luego tendré que defender por la derecha Me imagino que luego también tendré que defender por abajo Puede estar difícil, ¿vale? ¿Qué es esto? Se ha despertado la casa, ¿la habéis visto? Vale, con magia me bajo a estos tíos rápido, ¿no? Voy a subir a esta bruja lo más rápido posible Cambio el conjuro de ataque a probabilidad de aturdir Perros guardianes por aquí La probabilidad de aturdir ¿Y qué tiene ahora? Daño por veneno ¿Es mejor veneno? Ey, ese perro, ¿qué pasa? Bueno, se lo maten ahí ¿Qué es esto? Ah, que tiene resistencia mágica Perro guardián Soldado Ay, no vi lo que venía por... Venía por el otro lado ¡Ojo! Que me los... No me jodas Es que es muy lento Moloch, tío Es horriblemente lento, ¿eh? Nada, Moloch no me sirve en esta fase Nah, Moloch no me sirve aquí, gente Moloch va demasiado lento Ni todo lo que se desplace mucho más rápido Eh... O al menos defender mejor Mmm... La vampire esa... A ver, el liche es lo mismo El liche es lentísimo El inventor Eh, no lo he elegido Vale, vamos a defenderlo mejor Creo que voy a defender atrás Voy a intentar defender mucho más atrás, ¿vale? Para no tener que desplazarme tanto Tu-tu-tu-tum Tu-tu-tu-tum Vale, cállate ya, loco Vale, aquí voy a poner esto Y aquí vamos a poner Bueno, es que los árboles realmente valen la pena ¿Esto vale la pena? Es que siento que ahí no vale la pena, ¿eh? Porque no puedo poner una barraca Bueno, no puedo poner una barraca Que defienda aquí atrás Así, por ejemplo ¿Sabes? Puedo defenderlo así Pero vale la pena Y aquí igual Aquí voy a poner un árbol y una barraca Pero estas torres de atrás No hacen mucho Podría ponerlo aquí Y defender aquí Pero sería un poco complicado, ¿no? Tendremos tres aquí Esto atacaría perfecto Lo que viene por aquí Estas atacarían Lo que se mueven Aquí podría poner otro árbol Pero creo que no vale la pena Poner otro árbol ahí Aquí una brujita pinta bien No me convence mucho este árbol aquí, ¿eh? Pero bueno Y aquí podremos hacer esto Y esto Vale Vale, pues ahora habrá que defender ¿Cómo vuela, tío? Ponemos aquí una brujita Brujita ponemos aquí Un cementerio No, un cementerio no renta aquí, ¿verdad? Aquí rentaría un cementerio Aquí un cementerio quedaría muy bien Y aquí un cementerio también, yo creo Quedaría bloqueo aquí, ¿no? Aquí un cementerio pinta guay Aquí una brujilla 33 a 33 Bien Espabilad, loco ¿Qué es mejor, aturdir O veneno? ¿Cuánto quita el veneno? Uh La brujilla quita, ¿no? Vamos a tirar aquí una Una de estas A ver, tiene poco rango, es cosa mía Vale, ahí llega Soldado recluta Perros guardianes Uno que se escapa, casi Podría decir eso de Abra cadabra Pero ya no me hace falta, ha dicho No me mola un pelo, ¿eh? Que me saque bichos aquí A poner un cementerio aquí Voy a mejorar la brujilla, ¿eh? Que me habéis dicho que mejoradas la hostia Ah, les pone resistencia mágica El cabrón este Va, está a tope la bruja, ¿eh? Lo transformaba en rana Invoca un toque que silencia Y aumenta el rango del movimiento de la bruja Vale, recluta Capitán ¿Qué es esto? Guardabosques élficos Ah, vale, eso ya me vino antes Me suena que ya luché contra guardabosques élficos Sí, ¿no? No, hombre, no No me ataques Oh, no te creo Mira, mira, se mueren con esto Aquí las cazadoras Uf Vale, hay que poner huesitos Buena Vale, tiremos eso Daño, 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 daño Que no lleguen, que no lleguen, que no lleguen ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Yo qué es eso? Por Dios Vale, que mejorada Vale, raíces aturden a los enemigos Los enemigos afectados por la niebla Falla un... Vale Hace bastante daño eso, ¿no? ¿Cuánto hace? ¿Les llega a matar? A ver ¿Se mueren? Qué pena, un viejo mago que ya solo sirve de apoyo No les mata por muy poquito, ¿eh? ¿Cuánto daño come? Bueno, la siguiente oleada, ¿dónde está? Ah, vale Magos, soldados, reclutas Mejoremos el cementerio, entonces Ey, ¿qué es esto? Mago arcano Maestros de lo arcano Usan el poder de su interior Para destruir a todo aquel que ose desafiarlos Daño de área Teletransporte de aliados Resistencia alta a la magia Vale, pues bien ¿Cuánta vida tiene? 660 Vamos a tirar unas bombitas Y las bombitas se encarguen, ¿no? ¿Las bombas o no? ¿Las bombas? ¡Qué mala suerte! ¿Qué es esto? Casa golem Esto no me lo esperaba Escúchame, eso no me lo esperaba para nada ¿Cuánta vida tiene? Ah, bueno Recibe bastante daño, ¿eh? Lo estoy reventando, de hecho ¡Ah! ¡Que se come! ¿Cuánto oro me da? Me da bastante oro, ¿eh? Me da bastante oro ¿Se corra? Bueno, bombarderos Los bombarderos estos son un problema, ¿eh? Para mí Necesito bloquear por aquí De alguna forma, ¿eh? Cierda Necesito barracas aquí La casa se come mis tropas, tío Vale, aguantemos, aguantemos, aguantemos Esas bombas no van a ninguna parte Qué pena No, no voy a adelantar nada Vamos a esperar Vale Vale Dos de oro extra Algo es algo Vale, son mis mejores Necesito un cementerio aquí arriba, ¿eh? ¿Dónde pongo un cementerio, tío? Arriba me hace falta un cementerio 100%, ¿eh? Vale Vale, vale la pena, ¿no? Sí Creo que vale bastante la pena mejorar el rango Vale, buena, 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 buena Me siento un poquito más tranquilo, ¿vale? Vamos a mejorar esto Esto también Aquí la cazadora Vale Con esto creo que puedo defender las águilas Son débiles los magos al físico Lo cual está bien Vale, que empiecen a venir esqueletos ya, tío Que empiecen a salir esqueletos de ahí Los necesito Hostia, se me escapa una, ¿no? Nada, se escapan los dos Se escaparon los dos Nada, se escapa uno Tú, 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 tú Puedo poner una brujilla aquí Vale, esqueletitos Bien, 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 bien Los esqueletos nos van a ayudar bastante, yo creo Se me ha escapado una No quiero que se escape ninguna más Voy a poner huesos por aquí, ¿eh? Aquí pondré una brujita Y la moveré aquí Así que, muévete Opción golem Qué pasada, ¿no? Los golems esos Vale, cuidado Esto debería morir dentro de poco ¿Qué ha pasado aquí? ¿Ha explotado algo por aquí? Quiero que transforme a alguien en rana Porque si le doy varias veces, revienta, ¿no? La rana Eso mola, tío Vale, queda buena brujilla Vale, ha muerto Ha muerto la casa ya Gran hechicero Gran hechicero Brujos que juegan con magia Van a lomos de golems enormes Y pueden cambiarles la forma a sus enemigos Con un toque de varita Ataque en área Armadura alta Transforma a los enemigos en ovejas Hostia, me acuerdo de esos bichos Había unos parecidos en el primer juego, ¿verdad? Mirad, mirad Todos los esqueletos 500 guerreros esqueletos en la batalla Todos los esqueletos, tío ¿Cuánto quita el golem? 60-90 Un montón ¡Eh! Puse una rana por ahí Ah, no, es una oveja Oye, ¿y lo de la rana ¿Para cuándo? Se han muerto mis sobros Con el veneno ese Capitán, reclutas Gran hechicero Perro guardián Vale, aquí no voy a adelantar nada No tengo ninguna prisa Esto debería hacerlo con calma Vale, ha muerto un hechicero Escúchame Troll La hechicera No transforma a nadie en rana, coño ¡Ay, mira una! Toma, reventada Antes lo digo Vale Vamos a mejorar todo, ¿vale? De la forma que podamos Uy, hechicero aquí abajo ¡Ay, mi héroe ha muerto! No me he dado cuenta Esta casa Esta casa se va a transformar, ¿vale? Esta de aquí En algún momento Hostia, que puta gente Se me va a morir, se me va a morir Me agobio, me agobio, me agobio, me agobio Me agobio Cúrate, por Dios Vale, pongamos un héroe 390 Deja de tirarme a cosas Por favor Va todo muy rápido, ¿eh? Esta casa se va a transformar Tarde o temprano Y quizá esta de aquí Lo dudo, ¿no? Bueno, esa la vi un poco Vale, está muerto Vale, buena Así que voy a ir transformando estas Mejorándolas Por si acaso Voy a transformar esto también Bombas por aquí Tengo que darle más daño a los orcos Más esqueletos por aquí Porque tenemos un buen bloqueo, ¿eh? Pero no mucho daño Tenemos buen bloqueo Pero no mucho daño Gran hechicero Mago arcano Guardabosques Grifo bombardero Vale Voy a mejorar a mis orcos también Vale Oleada 14 Venga, gente Aunque saque dos estrellas Me da igual De todos los esqueletos Magia? Yo te enseñaré lo que es la magia, ¿no? Creo que ha dicho eso Voy a poner aturdimiento Igual es mejor Mira El golem A ver si las bombas le dan al golem ¿Le dan al golem? ¿Le están dando? Sí, ¿no? Creo que aturdimiento es mejor Vale Muerto Bien, bien, bien Esto lo tengo a tope Otra generación a ellos Va bien la fase, ¿eh? La niebla esta no me convence mucho No es mala Capitán sacerdotisa Gran hechicero Gran hechicero Mago Gran hechicero ¿Cuál es? Esto, ¿no? Vale ¿Solo vienen dos por aquí? Ah, no Joder, cuatro Y por aquí viene uno Vienen unos cuantos ¿Hay algo en el café? ¿Uff? ¿Cuál es? 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 Tengo todos los huecos cubiertos, ¿verdad? Sí Tengo todo construido ¡Dios! Me mató a leer uno de mi cuento Creo que escucho a una rana Ah, ¿no? ¡Hostia, por Dios! ¡Morid, por Dios! ¡Morid, por Dios! ¡Tío, es lo que aguantan, tío! Vale, joder Esto por aquí Esto por aquí ¿Dónde van esas bombas? Es que tengo muy poquita magia, realmente Tengo muy buen bloqueo Pero muy poca magia Está comiendo polla aquí, ¿no? El hechicero Creo que nos lo pasamos, ¿eh? Tiene pinta de victoria ¡Ay, Dios! Por aquí abajo He cantado victoria muy pronto, ¿no? Uf, ya está He tenido que vender todo por aquí Para poder construir esto Por favor, que no salga el boss Por favor, que no haya boss Porque he vendido a mi bruja ¿Me lo pasé? Dime que sí, por favor Mi poder no pudo detenerte Deberíamos comenzar a negociar ¡Bien! Tuve que vender estas dos torres Para poder mejorar y sacar los golems de aquí Porque, joder, no me di ni cuenta Que me venían por aquí abajo ¡Uf! Tres estrellitas, mis panas Let's go Tres puntos de mejora Nueva torre Chamán orco Y nueva torre Seppelin de guerra De los duendes ¡Guau! Complicada la fase, en verdad, ¿eh? Los grandes hechiceros esos Es que la única forma De guanchotear a los héroes Era con caballeros negros ¿Vale? Con el poder de matar Instantáneo O que los transformaran en ranas Chaman orco Manipulando la naturaleza A su antojo Estos chamanes usan el poder De los elementos como armas Sus ataques son inestables Pero pueden eliminar Hasta el enemigo más poderoso ¡Guau! Cubre una zona con poderosas raíces sanadoras San los aliados de la zona Lanza una lluvia de meteoritos Que infligen daño a los enemigos Afectados en la zona Y las descargas eléctricas Ahora infligen daño adicional A los enemigos cercanos ¡Uf! Estaría muy chulo probarlas Y el seppelin está muy guay El invento bélico cúspide De los duendes Este gigantesco seppelin Vuela sobre los enemigos Y lanza bombas Que desatan el caos Con sus explosiones Estos ya los probé Los probamos en... Creo que era aquí A ver Creo que era en este desafío, ¿verdad? Me suena que era aquí Sí No me da el dinero Pero están bien Lo que pasa es que no vi las mejoras A ver las mejoras Lanza un pegajoso el quitarán Al camino que ralentiza A los enemigos sobre él Alimenta el rango de ataque De manera adicional A las torres cerca De ese pelín Aumenta el rango de ataque De manera adicional A las torres cerca Está bastante guay Invoca un duende zapador En el campo de batalla Lo que voy a quitarme Son los árboles estos Tío, yo creo Bueno, aunque me... A ver, me gustan mucho Los árboles Hacen bastante daño A lo tonto, ¿eh? Prefiero los caballeros negros Me gustan más Los caballeros negros Bueno, ese pelín Ya lo probaremos Mejoras Tenemos tres puntos ¿Qué debería quitar Para poder dar esto? Es que eso me va a ayudar mucho Podría quitarme algo de aquí, ¿no? Todas las torres Todas las torres Todas las modificaciones De daño adicional No sé cuánto Vale, puedo hacer una cosa Y es Así, ¿no? Let's go Al hacer conjuro Que harán impactos adicionales A lo largo del campo de batalla Maravilloso Ciudad de los Agón Uh, no, espérate Ah, no, sí Era esta, ¿no? Ciudad de los Agón Esta es la que hemos hecho antes Vale, desafío Mira, torres de chamanes Venga, vamos a probar El desafío de heroico Son muy complicados Los desafíos Muy, muy complicados Sacerotiza y reclutas Sacerotiza y reclutas Ya no hay casas, ¿eh? Ya no están las casas esas molestas Que se levantaban como golems Me ha gustado mucho esta fase Me ha gustado bastante Ha sido muy desafiante Vamos a... A ver el chaman Chamanorco 38-209 Las cadenas eléctricas Ahora inflicen 3-3 Son... Están muy pepinas, ¿no? Creo que están bastante pepinas Estas torres ¿Qué ponemos por aquí, gente? Hacemos la defensa de antes Esta defensa no es mala, ¿eh? Por aquí falta daño Voy a poner un chaman No es la mejor defensa del mundo A ver, ¿cuánto le pega esto? Joder Joder, quita un montón Quita bastante, ¿eh? Sacerotiza La sacerotiza daba resistencia mágica, ¿no? A los aliados ¿Qué voy a poner aquí, gente? Otro chaman Igual he sido un poco loco, ¿no? Poner un poco yo Lo poner otro chaman ahí Pero aquí ya no saldrán enemigos, ¿verdad? En este portal No deberían, ¿no? ¡Aquí está un montón! Y en el principal Los stunea, tío Soldados, reclutas Capitán Vale, espérate Vamos a esperar un poquito Ahora Ahora Tu, 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 tu Exagerado con la cantidad de cohetes que ha tirado Seguí el chaman Fíjate el reto ¡Fíjate el reto! Todo mejor a esto, ¿eh? Para buena Buen choteao Bueno, loquete Voy a guardar un poco de oro Inflijo un tal de 5000 de daño a los enemigos con ataques básicos de chamán ¿Ya ha hecho 5000 de daño? La virgen Voy a mejorar a los caballeros negros Creo que pondré otro chamán aquí O un cementerio No, voy a poner un chamán Voy a poner otro chamán aquí Me gusta mucho el chamán, me gusta bastante ¿Estáis seguros que las brujas son las que más daño un mágico hace? Porque los chamanes son Jesucristo, por lo que estoy viendo Mira, mira, Permastun Bueno, Permastun tampoco, pero Jesucristo los chamanes Sacerdotisa, soldado, mago arcano Vale, por aquí físico Y voy a meteoritos Vamos a ver los poderes, ¿eh? De esta torre Estaría bien que eso fuese un daño de área ¿Eso es daño de área? Ah, los enemigos cercanos Vale, nice Y estaría bien que eso fuese daño de área Y ya lo es ¡Lol, los meteoritos! ¡Qué guapo! Cuidado por aquí Ay, ahí, reventadles Voy a poner esto para que no mueran El chaman está impresionante No son de poderosas raíces Los aliados se curan Vale Impresionante los chamanes, ¿eh? Porque es cara la torre Es cara, ¿eh? 320, tío La última mejora Es carilla, ¿eh? Guardabosques Justo les muevo Para... Porque los estoy desaprovechando allí Y me vienen por aquí guardabosques Bueno, mejor Que pesados Vale, avanza también un poco, anda Los guardabosques Eso son una molestia tremenda Son un grano En el... Donde tú ya sabes, ¿eh? Toma Toma, toma, toma Toma, toma Espabilado Que buenos los chamanes, tío Gran hechicero Recluta Soldado Y gran hechicero Y estas las leas... Buah, chaval Aquí me da falta daño, yo creo Los gran hechiceros Tienen resistencia a la magia Ay, Dios mío Cómo los voy a matar Tendrán que intentar matarlos con esto, ¿eh? Tienen resistencia a la magia, tío Bueno, espérate Ah, no Tienen resistencia física Nah, les revientan los chamanes Les revientan, les revientan Los están revientando Mira, mira, ha muerto ya Eh Mi abejita O sea Se viene hacia abajo, ¿eh? Vale, ha muerto Dan 100 de oro Pero aquí abajo Aquí abajo va a faltar daño, ¿eh? Aquí falta daño, loco Me abarca, ¿no? Me abarca, no Me abarca, no Es un gran hechicero Quiero tirar la tormenta De esta Antes de... Vale Eso era un problema para mí, ¿eh? Los grandes hechiceros estos Ah, el teleporte Bueno, eso me acaba de putear Eso me acaba de putear Que flipas Ese teleport me acaba de matar Yo creo, ¿eh? Esto me acaba de matar Ese teleport creo que nos acaba de costar la partida No me lo esperaba para nada Nada, ¿por qué no puedo defender ya? Escapa, ¿no? Que putada, gente Nada He tenido muy buena defensa por arriba, ¿eh? O sea, por delante Pero ese teleport de los magos arcanos estos Me acaban de putear, tío ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones, tío! Tenía que haber defendido también atrás Está confiado Está confiadísimo Defendiendo delante Y yo, bueno, tampoco es para tanto Y me han venido para atrás Y me han jodido el culo Bueno, es guapísimo el capítulo, ¿eh? Por cierto Guapísimo Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente, mis panitas Chao ¡Gracias! 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 Gracias.